¡Hola, hola, espátanos! Bueno, como ya sabéis, hoy ha llegado Shingeki no Kyojin Humanity in Chains a la eShop europea. Y si os descargáis el juego, que ya sabéis que cuesta cerca de los 30 euros, os regalan este tema, que es el tema dedicado al juego. Bueno, vamos a ver la pantalla de arriba. La verdad es que es bastante simple. Vale, no tiene nada, no hace ruidos raros. Y vamos a ver la pantalla de abajo. Que aquí al menos se mueve el fuego, ¿veis? La verdad es que no tiene nada. He maqueado y todo, ¿eh? A ver, las carpetitas. Y bueno, aquí tenemos un juego. Ya veis que no hace ningún ruido al entrar. No hace nada. Ni al salir, ni nada. Ni cuando cierras la consola. Bueno, vamos a ver si nos deja salir. Leyendo los datos de guardado. Tarda un poquito. No hace nada. He cerrado el programa y hace el mismo ruido habitual de cerrar los programas sin tema. Así que nada, espáltanos. Aquí tenéis el tema de Shinkeki no Kyojin, que ya veis que es muy simple, pero que al menos se mueve por ahí el fuego, que algo es algo. Y ya que es gratis, pues mira, tampoco está de más. La verdad es que hubiera molado un poco más alguna otra canción. Pero bueno, ahí tenemos a Titán Colosal, que siempre impone. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spatini. Y como siempre, por los foros de Spat3ds.com. Bye, bye.